¡Suscríbete al canal! 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 Vas delante en el marcador como pasa en Novieto, posiblemente uno puede jugar a otros pases. Y él le da un poquito el peso del ritmo del partido que necesitábamos para tener soluciones tácticas en los momentos importantes. Pero es algo que nunca sabemos. El otro final apretado como el de Castillo. Él hizo la jugada de... Claro, porque aquí vamos por detrás y se juega diferente. No es lo mismo estar por delante en el marcador donde tienes que tener un cierto control. O cuando vas detrás que necesitas estar muy fuerte atrás y jugar situaciones de margen por delante. Y eso a lo largo del partido de Castillo ha visto muy bien. Y con la llegada de Marfork, en las mejores condiciones, ¿releña eso a Guille y al Manquillo? ¿Se tienen que repartir los minutos? Evidentemente las relaciones con tres pases siempre son más complicadas. Pero siempre he creído que mi equipo podía jugar con dos pases mucho tiempo. Y vamos a intentarlo. Con Guille y con Álvaro no están muy defensivos. Y es lo que vamos a intentar subtener. ¿Es más complicado? Sí, seguro. Seguro porque jugar con tres pases es muy complicado, creo. Con todos los momentos que veo, posiblemente el único equipo que se puede estos tres pases sea la única de Joan Plaza. Y lo demás para derrotar. No hay mucho más equipo en Álvaro que no se puede jugar con tres pases. Vamos a intentar probarlo. Sobre todo porque ellos han dado un paso adelante. Y tanto Guille como Álvaro fueron afuera. En un partido hemos competido. En todos. Incluso el partido de Sevilla, que solo lo sacaron en un cuarto, contra el equipo 3. En todos hemos competido. Bueno, con eso me quedo. ¿Que tenemos que mejorar cosas del final del partido? Sí, pero bueno. Pero también el final del partido del otro día contra Clavijo. No sé si la mitad de la gente se salió del pabellón por todas las dos. El partido lo ganamos. Y hemos tenido partidos duros ganando final, eh. Partidos de Castellón ganamos con una última gananza. O sea, que eso sabemos hacerlo. Pero quizás nos falte el aplomb de estar con cinco, seis, siete puntos arriba, llegar al final y mandar el partido. Eh, solo un pequeño detalle. Eh, el pecho de letras está, se está diluyendo un poco. No, no. Eh, eh. Tanto Ro como Ti son grandes jugadores. Buen jugadores. Que tienen muchas cosas por mejorar. Eh, tuvieron un gran impacto. También es cierto que mediáticamente se le dio mucho bombo porque numéricamente, posiblemente así lo requería. Pero, sobre todo, este tal necesita todavía un proceso de adaptación a los muchos años. Eh, y le ha pasado el otro día en Oviedo, pues lo que le pasó a Ro muchas veces el año pasado. Una falta, segunda falta, y luego comete el gravísimo error de una técnica. Entonces, eso es prácticamente borrarse de un partido, ¿no? Entonces, es que hay que acostumbrarse a jugar más frío, jugar con más cabezas. Pero cuando él anímicamente controle ese tipo de situaciones, pues va a estar, va a tener más continuidad en el campo y va a poder hacer más números, pues claro. Y hacer este tipo de cosas, pues es más complicado. Pero es un proceso que tenemos que pasar, y yo creo que le está aprendiendo para ti. ¿Pendiente saber cómo ganar un día a veces? Sí, yo creo que tenemos que estar a un excelente nivel defensivo, no dejar que creen el juego a través de las manos de Pedro Rivero, y mantener nuestra concentración en el partido durante más minutos. El otro día en Oviedo tuvimos arquiváforos, entramos en los últimos cuatro minutos con ocho puntos arriba y nos subimos más largos. Tenemos que tener, empezar a adquirir esa madura. ¿Qué te vale el sentimiento de un arbitraje ahora en la ventura? Bueno, creo que hemos tenido arbitraje. Bueno, el otro día, yo siempre he dicho que no me gusta olvidar el arbitraje porque siempre creo en la buena voluntad. Siempre creo que alguien vaya a rejudicarme. Pero el otro día creo que hubo cuatro o cinco errores laborosos. Que no quiero que valgan de excusa, pero está claro que si no se cometen, o dos de ellos, o tres de ellos no se cometen, tenemos opción de ganar el partido. Y ganar y podríamos ganar el partido. Pero cometimos errores y los errores arbitrales nos sacaron del partido, cosa que tenemos que intentar mejorar. ¿Y los errores propiosos? Sí, 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 sí. Todos los errores, todos se hacen con trabajo, con concentración, no ya en el partido, sino en el día a día. Y claro, porque quiero hacer esos errores, pues daremos paso hacia adelante. A mí las derrotas, o sea, las victorias no me afectan en exceso, pero las derrotas tampoco. Hemos jugado cinco, hemos competido los cinco, hemos ganado tres. Yo lo hubiera firmado al principio, yo creo que Pepe también, si no que meto rica, y si no le golpeo... Y si no, cualquiera hubiera podido sacar los vídeos, lo tenemos más contentos, seguro. Bueno, ahora tenemos dos partidos en casa, vamos a intentar sacarlos y que no se desprende. Es que uno mira la tabla, pero hay mucha gente con frecuencia. Sí, claro, que esto ahora va a empezar. Ahora hay equipos que están abajo y que están arriba. Pero sí es cierto que se empieza a vistumbrar que hay una serie de equipos que van a perder pocos partidos. Valencia, Melilla, el Barça... Cuidado con el Barça, que claro, una cosa... Tú tienes al Barça que tiene un talentazo de los chavales jovencitos y le metes a dos jugadores de Euroliga. Alaco y Chavarro, entonces ya se convierte en otro equipo a contar con ellos. Pero es que Palma va a estar Bredogan, Orense con el tiempo estará, Burgos con el tiempo, sin lugar a dudas. Va a estar... Se empieza a pensar que ya hay equipos que va a ser muy complicado ganar. Y bueno, pero que no con un mal entrenador, ¿no? Bueno, yo creo que no hay malos entrenadores, ni un solo entrenador de la Liga, un mal entrenador. Pero evidentemente, Alfredo es un entrenador con mucha experiencia. Y que bueno, tiene un trabajo que es hacer, subir de nivel a los chavales jóvenes, apoyados en la experiencia de los jugadores como los que he nombrado. Pero es que los chavales ya están haciendo muy bien. ¿Entre ese grupo que va a perder los partidos de esta cáncer? No, nosotros estamos por debajo del grupo. De hecho, no me apunto así. Ojalá me pudiera apuntar así. Pero no creo que los chavales en el suelo y mis jugadores también. O sea, estamos en el siguiente vamos. Estaremos para luchar. Ojalá para que sea meternos en play-off. Ojalá. Ojalá para que sea meternos en play-off. Ojalá para que sea meternos en play-off. Ojalá para que sea meternos en play-off. Gracias.